¡Viva Huancayo! ¡Viva! ¡Gracias! Acéfalos hasta realizar la encargatura de cargos. Ante ello, funcionarios prometen gobernabilidad. En conferencia de prensa, los sucesores a los cargos en el Gobierno Regional de Juní y la Municipalidad Provincial de Huancayo optaron en tomar los puestos tras la sentencia de cuatro años y ocho meses hacia el gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y el alcalde de Huancayo, Henry López, quienes se encuentran en la clandestinidad, con ello dejando acéfalo estas entidades del Estado. La administración pública que se viene desarrollando dentro del Gobierno Regional no va a paralizar y eso lo garantiza y lo garantizamos desde la Gerencia General que está a cargo de mi persona. Manifestarle que la agenda que se viene programada desde el mes de enero a diciembre va a continuar. Y la Gerencia General va a ser firme en incrementar los esfuerzos de trabajo, en disciplinar el trabajo en todas las áreas, en el campo de salud, en el tema de transportes, en el tema de educación, en el tema del agua y todas las áreas que competen porque es un equipo que venimos trabajando desde enero firmemente y no vamos a desmayar hasta cumplir el objetivo trazado en el mes de enero que asumimos la gestión aquí en la región Junín. En el Gobierno Regional de Junín el cargo será asumido por Fernando Orihuela, vicegobernador, dejando este cargo y evaluando quién ocupará el cargo de la vicegobernatura. El Gobierno Regional de Junín y el Gobierno Provincial de Junín y demás autoridades electas garantizamos la gobernabilidad y el principio de autoridad en nuestra región, en nuestra provincia, de la mano, ahora más que nunca, con las autoridades electas en los más de 40 distritos y en los más de 5 alquilatías provinciales de nuestra región Junín. Unimos más que nunca para hacer de frente a lo que hoy viene sucediendo con nuestras principales autoridades políticas, con nuestros líderes políticos, como es el doctor Blaynir Zarrón y Genovi López. Para asumir el cargo de gobernador regional, el consejero delegado, Saúl Arcos, deberá llamar a una sesión regional extraordinaria en esta semana para encargar la gobernación a Orihuela. No puede pararla. Yo estoy convocando posiblemente en el transcurso del día jueves. No pasará del día jueves. Entre miércoles y jueves se tiene que convocar inmediatamente la sesión de consejo y ahí definitivamente se le tendrá que encargar la gobernación al doctor Fernando Orihuela. Por otro lado, en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo, será asumido por el teniente alcalde Juan Carlos Quisple de Esma. dirigirme a la población de Huancayo y decirle que tengan esa confianza en lo que estamos sucediendo en el cargo al alcalde. Siempre lo manifesté que nosotros no somos un gobierno individualista. Nuestro gobierno no es de una o dos personas. Tenemos todo un equipo técnico que estamos en la suficiente capacidad de asumir los retos que van a venir en adelante. Las obras emblemáticas que estaban siendo encaminadas seguirán su curso y tengan la plena confianza que nosotros actuaremos con el decoro que el caso lo amerita. El regidor Luis Lazo pedirá la suspensión del alcalde en la espera que puedan aprobarla y el primer regidor pueda asumir el cargo. Vamos a ver cuál es la posición de los regidores de la mayoría. Él quien habla va a solicitar la suspensión del alcalde y lógicamente adjuntando la sentencia condenatoria. Y esperemos cuál va a ser la posición de los regidores de la mayoría. Creo que es un tema que no reviste mucho debate, toda vez que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Judicial las sentencias se cumplen sí o sí en todos sus efectos y contenido. Cabe señalar que ambos sentenciados habrían solicitado la licencia sin goce de haber por un corto tiempo para evitar la suspensión del cargo. Se extrañía saber en la convocatoria de la sesión de consejo de carácter ordinario del día de mañana, ver un pedido del alcalde, o en este caso del señor Henry López, pidiendo licencia. Considero que eso es totalmente ilegal, toda vez que él está en la clandestinidad y fugitivo no puede monitorear el Consejo Municipal, menos aún darle una licencia, puesto que, como repito, él ya ha dejado de ser autoría.